Comenzamos esta aventura en Oaxaca de Juárez, exactamente en la gasolinería de Plaza Bella, para llenar nuestro tanque a full. Lleno, por favor. Lleno. ¿Regular? Regular. ¿Doscientos cinco pesos? ¿Doscientos cinco pesos? Doscientos cinco pesos fueron la primera carga de este viaje. Ahora sí a esperar a nuestro compa Alejandro de Motos y Rutas, Oaxaca, el cual nos acompañará hasta Nochixlán. Llegó mi compa Alejandro en su Dominar 400, y ahora sí, papá, a ponernos en ruta. Tuvimos unas pequeñas fallas técnicas con el audio que más adelante arreglamos, pero por mientras, carnales, comenzamos la ruta. ¡Anda, pues ya nos vamos de viaje! 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 Tomamos la autopista Teguacán, Oaxaca, y la tristeza y nostalgia se hicieron presentes, pues sabía que era la última vez que pisaba la capital de Oaxaca en un largo, largo tiempo. Kilómetros más adelante llegamos a la primer caseta, la cual pertenece a la comunidad llamada Whitson. ¡Dia, pues ya nos vamos! ¡Vamos! El siguiente pueblo era Nochixlán Donde nos detendríamos a desayunar Y era aquí donde comenzaba el viaje Totalmente solo Pues mi amigo se tenía que regresar a la ciudad Cámara, carnal Muchas gracias, güey Ahí te mando mensaje A ver, a la madre, vine abierto Como siempre, güey No, mames, no, güey Pues ahí te mando mensaje A ver, qué onda, ¿no? Todo derechito, ¿no? Derechito, derechito Si me pierdo ahí te hablo Cámara, pues, güey Sale, güey, te cuidas mucho Gracias, güey Cuidado Salte las sábanas A huevo Sale, güey Con cuidado Hasta luego, güey Gracias, güey Adiós Adiós Igualmente, güey No, mames, güey Apenas voy a 10 No, no, ya no es tu madre Cámara, adiós Creo que sí ¿Me gusta? Ya, no, ya mames Ya, sí, 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 sí Ya, sí, 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 sí Ah, ya, mío, no, se va a cortar Banda, pues, comenzamos este gran proyecto 32 cielos 32 cielos, banda es el nombre que le puse a este proyecto A este gran viaje A esta gran aventura Que me voy a reventar En mi NS200 Nos acabamos de despedir de mi compa Alejandro De Motos y Rutas Oaxaca Muchísimas gracias, carnal Los últimos días me estuvo apoyando de una manera Uf, carnal Un gran abrazo Un gran saludote Y pues, banda Venimos a desayunar aquí ya, ¿no? Chixlán Unos taquitos de barbacha Ya terminamos Y ahora sí, carnales El primer destino es Puebla Pues ahí nos está esperando un amigo Ahí nos vamos a quedar un día Vamos a dar el rol por ahí Y de ahí nos vamos a pasar hasta Querétaro Por lo que ahí nos está esperando un gran amigo El buen Geo Travel Ese carnal ya empezó su viaje hace unos meses Y cuando pasó a la ciudad de Oaxaca Pues lo topé Y me latió Pues ese pues rollo Que trae ese güey de ir conociendo Todos los estados de la República Mexicana Y dije, ¿por qué no, carnal? Vamos a rifarnos también Pero no me pude ir con él en su momento Entonces hasta ahora Primero de Septiembre Vamos a alcanzarlo Sé que van a haber muchas aventuras Carnales Estoy muy emocionado Problemas y contratiempos Van a haber de a ley Porque pues de eso se trata la vida Chingada madre De solucionar los problemas Que te vayan poniendo Yo vengo con toda la actitud Y preparado Obviamente Traigo herramienta Traigo refacciones O sea, vengo Siento que vengo equipado Pero no va a faltar ahí un detallito Entonces pues ya Lo que se me ponga Y lo que toque, carnales Vámonos con todo Entonces, bandita A disfrutar del camino Muchísimas gracias a todos Por su apoyo Y esperen los videos Que van a estar Ufas, carnales De re chupete Wow, qué bonitos paisajes, carnales Todavía estamos en Oaxaca Aquí la tierra es como rojita Está muy chida Recuerdo, carnales Que cuando, bueno Cuando ven autobús Hay una parte donde Eh Hay muchos cactus, güey De hecho es la reserva De cactus de México Ja Porque hay bastantísimos Creo que es más allá adelante, güey Creo que ya es entre Puebla Y Oaxaca Ya en los límites, ¿ven? Ciudad de México Coixlahuaca Nosotros vamos para México Cuánto está la caseta de motos No veo 44 pesitos Hola, buenos días Onda, pues ya andamos aquí En Coixlahuaca O en la caseta Me paré a cambiar pieles Porque Ya no traía Entonces Pues seguimos Esta la castigué Por eso está así La regañé Y se puso tite Ah, baño Nadie va a ir al baño Ahora pues Porque de aquí Ya no me paro, eh Gasolinería ¿Creen que lleguemos Con un tanque a poblado? Que sí, ¿no? Pues nos faltan Aproximadamente 227 kilómetros Ah, ya veo que sí, güey Mientras no me agarre la lluvia Todo está perrón, carnales Cuando vean Cuando comience a ver Las cortinas a lo lejos, güey En chinga me abrí Yo me pongo en la impermeable Porque esas nubes De acá De este lado Carrales Se ven amenazadoras Pero creo que no vamos A ir de ese lado, güey Porque más acá adelante Nos empezamos a abrir Hacia la izquierda Es un Thor Tomperro Esas madres Corren A lo desgraciado En carretera, eh No, si viene Acercándose Ahorita Si veo que ya viene Más cerca Así me voy a orillar Que pase No hay pedo A ver Vamos a ver Hasta donde podemos llegar En la NS200 Recuerden que trae Como Como 10 kilómetros De error, banda Agáxate Para cortar el viento Y ahorita Venimos cargaditos Entonces Miren Aquí en la bajadita Vamos a agarrar Vuelo machín, güey A los 150 150 Pero no llegó 150 Creo que sí Pues el tablero Me marca 150 Ya desperdorándose, banda Ya no lo vuelvo a hacer Porque Porque no Pobrecita moto Entonces Como Ven que le dije Es que Una vez ya hice la prueba Con el GPS Con el tacómetro, güey Y sí trae 10 kilómetros De error O sea Marca 150 149 Entonces La velocidad real Serían 139 Sí, corre Y en bajadita Y despedorrándose Pero la neta Pues Para llevarla así Todo el tiempo Toda forzada Pues no está chido Banda Entonces Pues vámonos A un promedio De 100 110 Así va Va descansadita La moto Pues no creo Que haya tema Ay Nos despegamos Del torto Que venía atrás De nosotros Porque si venía Muy desgraciado Aprovechamos Esa bajadita Para dejarlo Banda Banda Ya me volví A alcanzar El torto El trailer Ahora sí Viene A la madre Ahora sí Me voy a hacer Un ladito Que pase Ya que se vaya Porque estoy Siento la presión Ahorita Una recta Porque aquí No creo Que me pueda Rebacer en la curva Ah Ese es el primer puente Vamos a pasar El puente Gigante Perro Está allá Adelante Ahora ya no le pisa Ya nada más viene Atrás de mí Ahora sí Ya no aguanto Ya no aguanto Ya no aguanto Ya no aguanto Adiós Señor Tartón Anoplataforma O como se llame Pasen 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 Ay falta otro carro Pero no me quiere Rebasar Pero creo que es La carretera Carnal Ah Uy Traigo una mariposa En el casco Pobrecita Uy En el puente Sote Banda Y creo que todavía Falta otro más grande O ese es el más grande Puente Santa Lucía No creo que hay otro más grande Creo Pero ese también Está enorme Bueno alto Ya llegamos a la zona De los cactus Wow Tunelcito Tunelcito Coqueto Wow Ya vieron el puente Sote Sabía que faltaba un puente Hijo de su madre Se ve bien perro ¡Vamos! ¡Vamos! para que empiece a temblar ahorita hijo de la chimuela ahí están los guachos la guardia nacional ¿qué le dijo un glavo a otro glavo? ¡cuidado con el cactus! ¿cuándo hemos llegado a Tehuacán? ¡ah no! ¡ah no! a mi Aguatlán ¿cuál Tehuacán güey? yo ya vi que ya me falta ya un poquito ¿dónde carnal? caseta de cobra 250 metros ay esa señora me viene de tacos pero yo ya me morcé al fin ya se va a ir este ¿cuánto? 18 pesos voy a pagar ahorita más barata y está más chida la carretera buenos días buenas tardes sale GB gracias 18 pesitas esta caseta carnal a Caracas porque mucho soldado de ese lado pues está el pueblo ahí están las desviaciones nosotros tenemos que seguir derecho no sé a cuánto tiempo esté en la siguiente caseta como a media hora tal vez estemos de Tehuacán güey llegamos a Tehuacán banda esto ya es Puebla pero todavía no llegamos a la caseta me parece que está aquí más adelantito pero esto pues ya es ya es Tehuacán eso de ahí que se ve miren esa ciudad ya es Tehuacán pesita de coro 500 metros wow buenas ¿cuánto es? 100 gracias fuga ay banda casi casi la cago güey le entraron 10 litros fueron 200 248 ya andaba espantado porque porque ya me faltaban como 50 kilómetros 60 kilómetros de la autonomía y dije güey si ya no hay gasolinerías ya valió madre todo va bien vamos a checar creo que todo va al pedo pagamos gasolina que era lo que me traía pendiente pero al pedo nos falta una hora y media de camino carnales para llegar a nuestro destino ahí nos está esperando mi compa y pues si es algo cansadito cansadito me tengo que acostumbrar carnal porque si no voy a valer madre pero vamos a seguirle el camino está chido aquí hay un poco más de carros entonces hay que tener mucho cuidado desperjear cada rato porque si veo que que corren machín y pues si hay bastantes a comparación de ese rato ya llegamos a la caseta de 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 Amozoc será que me 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 voy hasta adelante o respeto el lugar que respetar banda si todos traen la misma prisa Gracias 44 varíos Alguien no va a comer hoy De puro pagar caseta Ya me llené Ya me dio su veñito Vamos a cerrar Eso que entran animales Carnal Hemos llegado Ahí está el estadio Es el estadio de los cuervos Miren la ciudad Acá no hay cerros Acá no hay cerros Como en mi rancho Siento miedo No en serio Siento raro Estar en otro estado Ya sé que no es cosa del otro mundo Pero no sé Siento un nerviosismo Raro Miedo No sé Me estoy miando Me estoy miando carnal Así que apúrate Y pido Ya llegué ¿Para dónde? Por la terracería Ya llegamos Ya me encontré a mi compita aquí Banda pues llegamos a Cholula, Puebla Primer ciudad de este gran viaje Esperen los vlogs de cada ciudad Porque va a haber mucho contenido Carnales Pero por lo mientras a descansar Porque mi compita ya me estaba esperando Y muchísimas gracias Porque me recibió en su hogar Entonces banda Pues a descansar Porque si venimos un poquito cansadones Y muchas gracias Por el apoyo a este proyecto Yo me despido Yo soy su compita el Waxa Y nos vemos En el próximo videazo Chau 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 Gracias por ver el video.